Dime si me tienes que decir Tú eres Barbie y yo soy delincuente Desde que te he visto eras pa' mí Aunque sé que no va a ser pa' siempre Si no eras pa' mí entonces estamos un rato Con lo que voy a hacerte Te vas a venir en cuatro en el cuarto, bebé Dime si me tienes que decir Tú eres Barbie y yo soy delincuente Desde que te he visto eras pa' mí Aunque sé que no va a ser pa' siempre Si no eres pa' mí entonces estamos un rato Con lo que voy a hacerte Te vas a venir en cuatro en el cuarto, bebé Pupupu, maná, Calé, girl Les meto en trentes como Riggi Meile Ella me lo enrola con los blones, una maker Yo le prendo y es como que va a salir un del-take-it I'm a boss con mi money maker Estamos ocupados pa' toitos, so haters Look at me Full trip, buen aceite Estamos facturando mientras te muerdes You know me Mírame en los ojos No me intento, está caliente Eso yo lo sé Y a mí me gusta cómo se siente adentro de... Te voy a dar en el beat con un perreo maldillo Sé que tú eres beat Si quieres trae la miga, to' mil en el beat Que me gusta invertir Yo sé que en tu palpita se rosa la de clean Tú siempre Me llamas a mí, entonces dame un rato Con lo que voy a hacerte Te vas a venir en cuatro en el cuarto, bebé Dime si me tienes que decir Tú eres por qué yo soy delincuente Desde que te he visto eras pa' mí Aunque sé que no va a ser pa' siempre Si no eres pa' mí, entonces dame un rato Con lo que voy a hacerte Te vas a venir en cuatro en el cuarto, bebé Hasta mañana Le doy lo que quiere y luego ya no hay más nada Dice que la pera es que me tiene más ganas Le he dicho hasta a veces que la deje son llamas Y si saco los poderes Buma no para Puerto pa'l dinero, pa' los cueros y las palas En cuatro en el cuarto y su padre en la sala Tú eres una caliente, a maldita, desgraciada Esto easy, cabrón Este estudio Donde se fabrica flow De general Dime si me tienes que decir Tú eres por qué yo soy delincuente Desde que te he visto eras pa' mí Aunque sé que no va a ser pa' mí Desde que te he visto eras pa' mí Gracias por ver el video.